El príncipe William era considerado un ejemplo en la realeza, pero desde hace unos años ha comenzado a ser tan odiado como su padre, el rey Carlos. Y es que sin duda uno de los personajes más odiados de la realeza británica, por no decir que el más odiado ha sido el rey por su infidelidad a la princesa Diana, además de tratarla muy mal. Sabemos que el príncipe William es el sucesor de la corona, y ya se ha ganado el desprecio de muchos por su supuesta infidelidad a Kate Middleton y más, y aquí existen algunas actitudes por las que los comparan. Te recomendamos, otra roba maridos, las razones por las que comparan a amante del príncipe William con Camilla Parker. Muchos han criticado al príncipe William por su supuesta infidelidad a Kate Middleton, y es que, aunque no se ha confirmado, muchos piensan que es cierto porque siguió el ejemplo de su padre. Por eso los comparan y dicen que está haciendo lo mismo que hizo el rey Carlos con la princesa Diana, en este caso con Kate Middleton, haciéndole daño, sin aprender del dolor que vivió su propia madre. El príncipe William asiste a muchos eventos con Kate Middleton, pues es su trabajo, pero ella se ha convertido en la favorita, ya él no lo quieren tanto por su actitud. Y es que aseguran que el príncipe es un prepotente al igual que su padre, el rey Carlos, quien también es muy criticado por su actitud superior a los demás, y hasta sus propios trabajadores se han quejado. Muchos también consideran que el príncipe William es poco amoroso con sus tres hijos George, Charlotte y Luis, así como el rey Carlos fue con ellos. Que digan esto, es cierto que el príncipe William es serio, y quiere que sus hijos siempre sigan las reglas, pero sí se ha visto muy amoroso con sus hijos. Además, también muchos consideran que William es muy serio con Kate y poco cariñoso, así como el rey Carlos con Lady D, por lo que dicen que son iguales, a diferencia del príncipe Jerry y que aseguran, es todo lo contrario. Gracias por ver el video.